Pincha song, surge otra canción, improviso y pierdo la razón Escribo, imagino mi versión, es espectacular, te hago especular Vas en un Ferrari, te estás a punto de estrellar, claro que no, claro que sí, ja Bebiendo, escribiendo, de nuevo algo nuevo, me pierdo, me alejo y ya no regreso A menos que se trate de algo bueno, si no sirve lo desecho, si me sirve lo cosecho Estilo único libero, hip hop fluyo, te lo ofrezco, rap modesto en tu estéreo, que es un bemachín Si le bajas nunca has valido calcetín, claro que no, claro que sí, ja Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir Pericos, putas, perros, drogas, malas rutas, caminos con sogas Satanás me implora, quiere mi alma, el maldito perro bastardo, pero no lo escucho Disparo, corto, cartucho, lucho, desembucho, mucho estilo Prendo fuego al hilo, al colmillo saco filo Me crie curtido en la calle, fumando, rayando desde morrillo Por eso se identifica cuando suena, el alma se envenena y con el rap se drena Esos malditos policías en el zapato son arena Esta vaina se prendió pa' pagarle esta cabrón Cuando agarró el micrófono se cae el pinche cantón Siempre ando en modo avión Cabrón Cuando agarró el micrófono se cae el pinche cantón Siempre ando en modo avión Cabrón 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 Gracias por ver el video.